la amígdala es una parte del cerebro que es muy pequeñita del tamaño de una almendra que pertenece a los sistemas emocionales de nuestro cerebro y la amígdala es muy pequeña pero es la que está involucrada en el contenido emocional de lo que estamos viviendo normalmente reacciona mucho más a lo negativo que a lo positivo personas con una amígdala más grande son personas que tienen una mayor estado de ansiedad de estrés de agresividad y una peor regulación emocional cuando aprendemos a regular nuestras emociones cuando vivimos nuestras emociones de forma un poco más moderada nuestra amígdala se vuelve más pequeñita hola soy nazaret castellanos soy neurocientífica y me dedico a investigar la relación entre el cerebro y el resto de los órganos con especial interés en la meditación qué pasan los practicantes de meditación y cómo son capaces de reorganizar pues las estructuras la conexión mente cuerpo y hoy os quería contar un poquito acerca de la neurociencia de la meditación pero especialmente la neurociencia de la meditación en las emociones porque la meditación hace que aprendamos a regular más nuestras emociones lo que nos decían los diferentes estudios sobre todo en el mundo de la de la psicología es que los beneficios que tiene mindfulness sobre la regulación de las emociones están en que nos recuperamos antes después de un estímulo desagradable que mejora la expresión de nuestras emociones algo que es fundamental el saber expresar saber discernir las emociones que estamos viviendo mejora nuestro estado de ánimo mejora nuestro bienestar nuestra sensación de sentirnos bien de forma subjetiva e incondicional que esto es muy interesante no me siento bien independientemente de las condiciones y mejora nuestra creatividad pero una de las cosas que siempre hemos oído entre otras por ejemplo no al maestro jonka batzin que nos decía no hay que atender al momento presente sin juzgar lo que yo voy a hacer en estas ratos que vamos a compartir juntos es que voy a explicaros cómo se traduce esto a un lenguaje neurocientífico atender al momento presente sin juzgar se podría decir como un reforzamiento de los mecanismos de control de la corteza prefrontal sobre la amígdala y esto es lo que yo os voy a ir explicando lo que se ha visto no en la en la meditación y aquí destaca por ejemplo la investigación que está realizando la universidad de harvard con sara lazar a la cabeza demuestran que cuando nosotros practicamos meditación y por ejemplo no cuando empezamos a practicar mindfulness a las ocho semanas de empezar a practicar mindfulness se producen en nuestro cerebro una serie de cambios que son anatómicos y funcionales es decir cambia el cómo actúan las neuronas cómo responden las neuronas ante diferentes situaciones pero también cambia nuestra anatomía hay zonas del cerebro que se hacen más grandes zonas del cerebro que se hacen más pequeñas y se empiezan a establecer carreteras entre diferentes zonas del cerebro y esto es muy bonito y aquí permitirme que cite a ramón y cajal don santiago ramón y cajal es el descubridor de las neuronas es el padre de la neurociencia entonces don santiago ramón y cajal como le llamamos en mi laboratorio decía una frase maravillosa que es todos podemos ser si nos lo proponemos escultores de nuestro propio cerebro y esto es lo que observamos entre otras cosas con la neurociencia de la meditación yo puedo esculpir mi cerebro de otra forma y cómo hace la meditación pues la porque la meditación es interesante para el mundo académico pues porque nos permite estudiar cómo regulamos la atención nos permite regular cómo nos permite estudiar cómo regulamos las emociones y nos permite estudiar cómo regulamos el sentido de quién soy yo la auto perspectiva hoy vamos a estudiar un poquito cómo la meditación produce una reorganización en cómo vivimos las emociones entonces lo que nos muestran los estudios que hay un consorcio por ejemplo entre la universidad de harvard y la universidad de munich lo que nos muestran los estudios de neurociencia es que las personas cuando empiezan a hacer meditación los cambios que se producen en su cerebro están correlacionados con medidas de bienestar general es decir el cerebro empieza a cambiar de una forma en una dirección que nos produce un mayor bienestar y cómo hace eso porque logra este mayor bienestar pues entre otras cosas porque nos ayuda a regular las emociones y cómo lo hace cuáles son sus mecanismos neuronales aumenta la corteza frontal la corteza frontal es esta parte del cerebro que tenemos pues debajo de la de la frente sobre todo pues la que tendríamos debajo de nuestras cejas la corteza frontal es como yo siempre digo la joya de la corona de la neurociencia porque porque es la última que se genera evolutivamente porque es la que está involucrada en los procesos cognitivos y ejecutivos superiores no de cómo me conduzco en la vida que hago que no hago la atención la memoria el aprendizaje es una de las zonas más importantes no y es la zona que más trabajamos como un músculo que más ejercitamos cuando practicamos la meditación pero luego hay otros estudios muy interesantes a su vez que demuestran que en paralelo a esto en paralelo a ese aumento de la corteza frontal sólo por trabajar con la meditación sólo por practicar mindfulness es decir sin hacer ningún replanteamiento de nuestra vida y de nuestras emociones por trabajar la atención y la atención a las sensaciones por ejemplo disminuye la amígdala la amígdala es una parte del cerebro que es muy pequeñita del tamaño de una almendra que pertenece a los sistemas emocionales de nuestro cerebro y la amígdala es muy pequeña pero es la que está involucrada en el contenido emocional de lo que estamos viviendo normalmente reacciona mucho más a lo negativo que a lo positivo personas con una amígdala más grande son personas que tienen una mayor estado de ansiedad de estrés de agresividad y una peor regulación emocional cuando aprendemos a regular nuestras emociones cuando vivimos nuestras emociones de forma un poco más moderada nuestra amígdala se vuelve más pequeñita no podemos no tener amígdala la amígdala es absolutamente fundamental el problema es no tener una amígdala que hiper reaccione sin contenido emocional no podríamos aprender por ejemplo sin amígdala no podríamos aprender absolutamente nada contenido emocional las emociones son importantísimas para el cerebro ya no hablamos de ese cerebro racional y emocional como cosas diferente están tan interrelacionadas la emoción influye absolutamente en todo que es un proceso indispensable es un proceso vital sin el cual tendríamos un cerebro disfuncional el problema es cuando tenemos una vivencia de la emoción o cuando nuestra amígdala reacciona excesivamente ante un estímulo en esos casos lo que decimos es que la amígdala es capaz de secuestrar al resto del cerebro y sobre todo la corteza prefrontal entonces en esos casos entramos en una situación como de bloqueo hemos vivido una emoción de tal forma tan fuerte que mi amígdala ha hiper reaccionado ha secuestrado a la corteza frontal y somos incapaces de reaccionar incapaces de salir de ese bloqueo incapaces de pensar incapaces de sentir incapaces de regular nuestras emociones literalmente incendiado a las partes más importantes de nuestro cerebro por tanto la amígdala es una es una amiga a la que hay que tener un poco atado en corto hay que aprender a controlar y lo que demuestran estos estudios diferentes estudios en universidades como digo americanas y europeas todo ello publicado en revistas científicas de mucho prestigio lo que nos dicen es que cuando practicamos mindfulness a las ocho semanas de practicar mindfulness nuestra amígdala empieza a disminuir esto está muy relacionado con esa disminución en el estrés que observamos normalmente cuando empezamos a hacer meditación y esto porque es importante pues porque en ese momento de la de la emoción lo que nosotros tenemos por defecto nuestro cerebro es que tiene más conexiones desde la amígdala hacia arriba es decir la capacidad de propagación de la actividad de la amígdala es inmensa pero la capacidad de control que tiene nuestra parte más superior del cerebro sobre la amígdala es bastante más pequeñita y lo que hacemos lo que hace la meditación es aumentar la red frontolímbica es decir desde la corteza frontal esta que tenemos detrás de las cejas se establece una serie de conexiones una serie de murallas no que intentan apaciguar la amígdala que está en los sistemas límbicos entonces cuando la amígdala digamos se incendia se arde en una emoción que nos que nos bloquea intenta incendiar absolutamente todo el cerebro desde la corteza frontal cuando la hemos ejercitado con la meditación es como si la corteza frontal le lanzase una jarra de agua fría sobre la amígdala y ayuda a apagar sus emociones ayuda a apagar ese ese calor que nos emite y por tanto esto es uno de los mecanismos neuronales que nosotros hemos identificado como responsables de la regulación emocional y fijaros se encontró una correlación muy bonita entre cuánto disminuye la amígdala y la capacidad de sentirnos bien y lo que se vio es que después de ocho semanas de meditación las personas que habían reducido su amígdala habían aumentado en una proporción similar habían aumentado su sensación de bienestar por tanto fijaros ese como pues el aprender a controlar nuestra atención al vivir en el momento presente y sin juzgar cómo practicar esto lo que estamos haciendo es modular nuestro cerebro cómo vivir en el momento presente sin juzgar nos ayuda a reorganizar nuestra actividad cerebral pero también nos ayuda a esculpir nuestro propio cerebro y todo en una dirección que nos aumenta el bienestar gracias y 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